La cumbre MERCOSUR-UNASUR y el tema Moyano, si uno ve los medios realmente, han sido en un 80-90% ocupados por estos dos temas. Y la cumbre MERCOSUR-UNASUR, teniendo como tema prioritario el derrocamiento del presidente Lugo por el golpe palaciego pseudo-institucional de Paraguay. Y lo que me parece que une estos dos temas como otros, como por ejemplo la revuelta policial en Bolivia, es el contexto en que se dan. Primero el contexto mundial de crisis que no podemos ignorar, que ningún país está exento de ser perjudicado o tocado por esa crisis. Y que fundamentalmente para nosotros como países latinoamericanos, tenemos que tener presente que los países centrales van a tener a toda costa la intención de que les paguemos su propia crisis. Es decir, hacerlo a través de nuestro propio perjuicio, de nuestra propia sangre. Y el otro aspecto importante es que la puja política, el eje de la puja política, no se da a través de los actores que se nos presentan públicamente, como puede ser el Congreso paraguayo o acá el sindicalismo moyanista, sino que en realidad es entre los poderes económicos concentrados, las corporaciones, y coordinados por justamente los oligopolios mediáticos. Y aquellos sectores políticos que intentan llevar adelante un proyecto que respete los intereses populares, en pro de los intereses populares. Y en este sentido, el eje de esa puja es acerca del rol del Estado. ¿A quién sirve? O a los intereses del poder concentrado, a la concentración cada vez mayor de esta riqueza, o a los intereses populares. Y en ese sentido, como decía recién, el rol de los medios es fundamental. Ayer Mariana Moyano, en 6.7.8, perdón, hizo una reflexión muy interesante cuando dijo que los senadores paraguayos disculpaban de argumentar sobre determinados aspectos de los que querían acusar a Lugo porque eran de conocimiento público. Y ella señaló muy bien que ese conocimiento público en realidad es lo que han publicado los medios, no la realidad. Y lo relaciona también con el hecho del desgaste permanente que hace Clarín, por ejemplo, con inventos como el pseudoenfrentamiento entre las cancillerías argentinas y de Brasil en la cumbre cuando trataban determinados temas de intercambio, y que en realidad fueron desmentidas absolutamente. Después sacan la desmentida, pero eso no importa. Lo que importa es ir erosionando, ir generando ese, entre colmillas, conocimiento público. Y estos hechos, el hecho de que la puja política no sea de los actores que realmente aparecen como enfrentándose, sino que sea más profunda, explica también las extrañísimas alianzas que se dan en Argentina cuando vemos el palco donde habla Moyano con Pino Solana, por ejemplo, la plaza con Libres del Sur y representantes de la extrema derecha. Moyano quiere utilizar a estos sectores y quiere utilizar a los medios y realmente resulta utilizado y resulta absolutamente debilitado. Pero yo quiero en este sentido también destacar la respuesta a estos ataques, que hay un aspecto que es interesante señalar, que es la urgencia y la simultaneidad. La urgencia del golpe en Paraguay cuando solo faltan pocos meses para las elecciones. La desestabilización en Bolivia y en Argentina simultáneamente. Es decir, están dispuestos a todo. Pero las respuestas políticas de los gobiernos populares a través de la cumbre han sido, a mi modo de entender y creo que de la mayoría, extraordinarias. Por una parte, suspender al Paraguay como miembro de Mercosur y de UNASUR, es decir, una sanción política, pero no sanción económica, en pro del pueblo paraguayo. Y la otra, incorporar a Venezuela e invitar a otros miembros a sumarse al Mercosur, porque esto consolida geopolíticamente un bloque que va desde el Caribe hasta el extremo sur de nuestro continente y que incorpora una pata energética que resulta extraordinaria y esta consolidación como para contrarrestar esa espina que ha sido clavada en el corazón de la región. Más allá de que, de algunas críticas sobre la oportunidad de haber aprovechado que justamente no estuviera Paraguay por la actitud contraria al ingreso de Venezuela del Congreso paraguayo, creo que ha sido la respuesta política más firme y decidida que marca un rumbo político extraordinario en defensa de la región y que marca justamente el rol del Estado predominante en estos países de gobiernos de carácter popular en pro de la inclusión y en pro de la integración productiva y de la defensa común con respecto a los intereses de los países centrales. En ese sentido, creo además que a pesar de lo terriblemente perjudicial del golpe paraguayo, es importante señalar la reacción del pueblo paraguayo que es también una reacción de participación política y en donde empiezan a aparecer sectores que hasta el momento no habían aparecido tanto en Paraguay como en el sector de la juventud, el sector estudiantil, que es como que se va sumando a esos sectores en el resto del continente como es en Chile. Y es también un aspecto que nosotros tenemos que considerar en relación un poco a las palabras de Correa cuando en esa extraordinaria entrevista realizada por Ernesto Espeche cuando llegó Correa a Mendoza, cuando hablando de todos estos temas, dice que uno de los aspectos más peligrosos en esta lucha, en esta puja política, es la que dan aquellos sectores que más se nos parecen, que hablan nuestro idioma, que aparentemente presentan objetivos comunes o parecidos, que las quieren profundizar, fundamentalmente a veces queriendo marcar la cancha por izquierda y en ese sentido creo que es muy importante que algunos sectores de la Argentina, fundamentalmente sindicales, no se dejen marcar el camino ni en cuanto a las reivindicaciones planteadas como en las metodologías de lucha.